Bueno, un día difícil para entrevistarlo porque ayer para muchos fue uno de los días más tensos. Yo hoy hablaba con Gregorio Badén y me dice que en los años de la democracia, el día de ayer por la tensión que se generó con declaraciones de un ministro muy fuerte sobre el poder judicial y demás, dice que cree haber sido uno de los días más difícil de lo que ha vivido este país en democracia. Sí, en verdad lo que es muy difícil es entender cómo se llega a este estado de cosas. Es muy difícil de entender porque hay una escalada verbal tan preocupante que uno por momentos los desestabiliza, no sabe muy bien qué es lo que está pasando. Porque además tampoco parece ser el conflicto, a mí me cuesta entender la dimensión del conflicto. Es la madre de todas las batallas y la gente mira como... Yo a veces siento que si el gobierno hubiera puesto toda la fuerza que puso en este tema, en resolver el tema de la inflación o de la inseguridad, hoy seríamos un país maravilloso. Pisa. Maravilloso. Y la verdad es que yo no entiendo por qué es tanto el debate, porque si uno lo analiza fríeamente, lo que nosotros estamos discutiendo es si el grupo Clarín va a desinvertir, ahora o dentro de un año. Pero no si va a desinvertir. O sea, ya el fenómeno de la desinversión es un hecho consumado, que estaremos discutiendo cuándo ocurre. El tiempo. No, y uno dice, ¿y por qué tan cruento el debate, tan duro el debate, donde se dicen cosas tremendas? ¿Y por qué cree? Yo creo que el gobierno ha decidido lanzar una investida. Primero el gobierno piensa que el problema que tiene son los medios. Y entonces piensa que todo lo que ocurre es el resultado de lo que los medios ponen en la cabeza de la gente. Que conspiran con el relato. Exactamente. Hay una parte que tiene razón. O sea, muchas veces los medios potencian malas noticias. Pero para que las malas noticias se puedan potenciar, primero hace falta la mala noticia. Es posible que algún medio diga que el problema de la inflación es enorme. Pero el problema de la inflación existe. Ahora, usted dice potencian, pero de cualquier manera, si se potencia o se difunde infinidad de veces, es porque el hecho está. Claro. Eso lo que tienen que hacer es solucionarlo. Exactamente. No lo va a solucionar no divulgándolo el medio. Si la inflación no existiera, los medios no hablarían de la inflación. Obvio. Y si la inseguridad no existiera, la inseguridad no sería tema de los medios. De la corrupción tampoco hablaríamos si no hubiese. Exactamente. Pero el problema es que en tanto y en cuanto exista Vudú y Chicone, ese es un tema que los medios abordan. Seguramente alguno lo potencia. Es más, seguramente alguien lo potencia malamente. Pero el problema es que la noticia existe. El gobierno piensa que este es el problema central. Que el problema de su malestar con cierto sector de la sociedad, es el resultado de lo que los medios hacen. Y entonces hace este tipo de cosas. Dice enormidades. La verdad es que objetivamente, con el respeto que tengo por Julio Alac, si hay un alzamiento de un poder sobre otro, es el del poder ejecutivo sobre el judicial. Las sentencias judiciales... Se rompió la república. El sistema republicano dice que las sentencias judiciales hay que cumplirlas, punto. Ahora, no le llama también poderosamente la atención la actitud que ayer tuvo el titular de la AFIP con respecto a Majul y al periodista que escribió, nada menos que fuera de control. Un libro que no tiene ni siquiera la foto de a quien alude adentro de un libro que, les digo, es un libro de los más fuertes que se han publicado de investigación en ese ámbito. Yo no he visto ninguno de los dos libros. Lo que sí digo, así como digo que el gobierno tiene que aceptar los fallos judiciales, digo que ahí estamos en presencia de una demanda judicial. Podrá probarse la falsedad de lo que dice Chigaray, pero tampoco eso es un problema. Es una demanda de alguien que se siente maltratado y pide una indemnización por el maltrato. Después por ahí no tiene ninguna razón, pero es un tema judicial. El sistema también permite que si uno se siente difamado pueda hacer una acción de esta naturaleza. Me parece que hay que inscribirlo en la misma lógica de lo anterior. Si el gobierno debe respetar cuando se recurre a la justicia lo que la justicia decide, bueno, este es un ciudadano que ya va a llegar ahí, que se siente maltratado por dos periodistas, ahí iniciaban además y la justicia dirá si tiene razón o no. Bueno, usted, ayúdeme a entender, porque por ejemplo, Zapatella ayer le dio entidad al reclamo de la minoría que conforma el directorio de Clarín respecto a poder ponerse de acuerdo a la norma de la ley de medios. Digo yo, la pregunta que uno se hace, no de mal pensado, sino simplemente de lógica, es por qué a esa minoría se le da entidad y no se escucha a la otra minoría que no avaló al 54% en octubre. Dígame porque usted estuvo en la génesis del kirchnerismo. El kirchnerismo originalmente era algo muy distinto a lo que es hoy en día. El otro día un colega de ustedes me dijo, si la Presidenta atendiera a todos sus reclamos y corrigiera lo que usted dice que hay que corregir, ¿usted volvería al kirchnerismo? Y mi respuesta fue, no, la que volvería al kirchnerismo, Cristina. Pues si Cristina hiciera las cosas que uno demanda, volvería a la lógica inicial que nos rigió. Y me parece que ahí hay un problema. ¿Era distinta a Cristina cuando vivía Néstor? Bueno, el problema es que yo no la mido a Cristina en su personalidad, sino que la mido a Cristina por su accionar político. No, no, bueno, en el accionar político a lo mejor tenía una contención. El accionar político del gobierno era muy distinto al de su gobierno. El gobierno de Néstor tenía cosas que eran muy distintas a las cosas que presa hoy el gobierno de Cristina. Algunas muy palpables, algunas para contar, nosotros tuvimos 5 reglas en la economía que eran superávit fiscal, superávit comercial, acumulación de reservas, un dólar que haga competitiva la producción argentina y el desendeudamiento. Esas 5 reglas que cumplimos con Kirchner son 5 reglas violadas por el gobierno de Cristina. Entonces tiene déficit fiscal, que tiene objetivamente déficit comercial. El déficit comercial no se ve porque pararon todas las importaciones y la venta de dólares. Pero si no lo tendría, que no acumuló un solo sentado de reserva, que no siguió con el proceso de desendeudamiento. De hecho, el Club de París nunca lo resolvió. Qué extraño, ¿no? Habiendo crecido a tazas chinas durante tantos años. Claro, y bueno, sin ir más lejos, produjo un problema en la productividad, que no se lo voy a explicar. Ayer estuve en Firmat y estuve viendo los problemas que tiene la gente del interior de la provincia de Santa Fe. Una provincia que, le digo, está casi de rodillas cuando nosotros tendríamos que ser casi un modelo a ser limitado. La Argentina, además, tendría que estar en muchas mejores condiciones. Porque la realidad es que, pero qué ha pasado, que en 4 años de Cristina hubo un 20% de inflación anual y el dólar se ajustó un 6%, con lo cual todo ese despasaje fue contra la productividad de la Argentina. Esas son cosas que hacen muy distinta a Cristina de Néstor. Yo, siendo jefe de gabinete de Néstor, me acuerdo que rechazamos la idea de dictar la ley antiterrorista que Cristina dictó, por ejemplo. Hay muchas diferencias. Nosotros nunca hubiéramos terminado asociados a los gordos de la CGT, como terminó Cristina. Es casi un alquimista, Cristina, ¿no? Porque de alguna manera ha juntado lo que parece imposible de juntar. Cuando uno ve que no solamente está con los gordos, sino que los que ahora están enfrentados, la CGT a Zopardo, la histórica, están juntos Barrio Nuevo, Moyano, la Federación Agraria, incluso la izquierda, la CTA, digo, ha juntado lo que uno no imaginaba que iba a estar juntado. Y que ha... ¿Cómo hace para que cada alguien, para cada alguno que estuvo dentro del gobierno o del gabinete, cuando se va, se convierta en un enemigo? Porque generalmente cuando uno deja un gobierno es porque tiene alguna diferencia. Lo que el gobierno no soporta son los matices, las diferencias. Tengo que preguntar si en los grandes lineamientos uno está de acuerdo. Y en los grandes lineamientos uno puede estar de acuerdo. Pero en las formas, las formas también son importantes, no son temas menores. Las formas hacen que muchas veces las decisiones se vuelvan tolerables, viables, posibles. Y uno siente que el gobierno desatiende muchísimo los modos y las formas. Y hay también decisiones muy equivocadas, que a uno también le hace decir, estoy, pienso distinto, no estoy de acuerdo. Y el gobierno no admite la lógica del sin embargo. No admite que alguien lo contradiga. Porque ha establecido una regla que dice, la política del presente tiene más que ver con un cuartel que con la política. Hay un general que manda y hay soldados que obedecen. Y eso no es la política. La política es un lugar donde se debate, se confrontan ideas, se discuten intereses y se concilian posiciones para seguir avanzando. Nada de esto ocurre hoy. Nada de esto. Alberto, se lo pregunto como jefe de gabinete, que fue en su momento durante 5 años, creo que el que más ha durado en el cargo, ¿no? Así parece. Y ha estado con Néstor. ¿Era amigo de Néstor? ¿Quién es usted? Sí, absolutamente. Y le pregunto por qué ha estado. Con Néstor y con Cristina. A mí se me hace que en la época de Néstor llegaban los problemas, se hablaban con los ministros y se veía cómo se solucionaba. Ahora como que ella tiene una idea o tiene un proyecto o tiene algún comentario y baja línea directa y los ministros tienen que ejecutar. ¿Cómo es la relación? ¿Cómo se trabajaba? Y si ese cambio realmente existe. En aquel momento había un lugar donde debatir y discutir las decisiones. Algunos dicen que era un lugar muy chico, donde accedíamos muy poco, pero había un lugar donde se debatía. Y no era un gobierno donde los ministros se enteraban por los diarios las decisiones que se tomaban. Además, Kirchner era un hombre que objetivamente él tenía la vocación de abrir el espacio, de incorporar gente. Toda la idea de la convergencia, de la concertación plural, toda esa idea de la transversalidad, era una idea centralmente de Kirchner que buscaba incorporar más gente que haga más riesgo el proyecto. ¿Qué es la contracarga de Cristina? Cristina es un proyecto expulsivo, donde solo se obedece o te vas. Es un poco la lógica de ella. Te dijo que era amigo de Néstor. Cristina no tiene amigos. Dicen que el otro día tuvo, cuando el fallo de Griesa fue informado, creo que primero Lorenzino y después ya en Olivos, y creo que la tuvo que contener Marta Cascales, que a las razones es la mujer de Moreno. Sí, no lo sé, yo no lo sé. No, pero digo, no se conoce que tenga, por lo menos, un círculo áurico de gente muy amiga, como lo tenía Néstor, que eran famosos los partidos los viernes a la tarde, los asados, la copita de whisky. Eso nunca trascendió. ¿Qué es lo que no trascendió? De que la Presidenta, no, de que la Presidenta se rodee de gente, por lo menos, para intercambiar, porque es lo que, la calle, ¿qué hacemos? Cada vez que uno tiene un problema, ¿con quién se reúne? Con el amigo, tomar una copa, creo que es la familia que uno rige. Claro, claro, y además, los amigos muchas veces ayudan a la reflexión, ayudan a repensar cosas. Kirchner hacía de la amistad a un culto, eso es absolutamente cierto. Bueno, Cristina, cuando yo la conocí, Kirchner vivía y Cristina tendía a compartir las amistades de Kirchner. Bueno, algunos seguimos siendo amigos de Kirchner y otros dejamos de ser amigos de ella, pero yo lo que siento es que más allá de si tiene o no tiene amigos o con quién habla o con quién deja de hablar, muchas veces me preguntan, pero en el gobierno no hay como una, no hay un lugar donde se confrontan posiciones, se debaten ideas y entonces las decisiones son malas porque no se discuten. Yo digo, la verdad las decisiones son malas porque son malas, porque si uno en soledad toma una decisión buena, la decisión es buena, el problema es que las decisiones que se toman son malas. Si las toma Cristina solas o las toma con su equipo, hay que revisar las decisiones, no el cómo se toman. Y yo creo que ahí, eso es lo que en todo caso deja en evidencia, es como que en el gobierno hay cierto mecanismo de funcionamiento que conduce a tomar decisiones erradas. Vuelvo a repetir, en soledad o en conjunto, pero decisiones erradas. Hace mucho tiempo que el gobierno está equivocando sus decisiones. Pero usted lo dijo antes que con Kirchner, por ahí, si había algún disenso se podía charlar o discutir. Lo que uno intuye, juzgar por la imagen que da, la Presidenta no es proclive a escuchar algo que la desarmonice a ella, porque además basta con mirar, también una imagen habla por mi palabra, el doctor Fernández, el hecho de que uno mira siempre la misma gente sentada casi en el mismo lugar, aplaudiendo o sonriendo, hasta lo que yo llamo el stand-up de la Presidenta, porque por momentos parece un stand-up, hace chistes, maneja muy bien el tempo televisivo y del discurso, hasta maneja el chiste en el momento oportuno para aflojar a veces la tensión que se genera, todo ese tipo de cosas me parece que es obediencia debida. Sí, es un modo de conducción que yo no comparto. Alguna vez Cristina dejó el bloque de senadores justicialistas recriminándole al Presidente del bloque que reclamaba obediencia al gobierno. Y me acuerdo que ella dijo que ella no era la recluta Fernández. Lo que no entiendo es por qué no entiende hoy que tampoco nosotros somos reclutas. Y por qué no entiende hoy que nosotros también tenemos derecho a pensar. O sea, hay algo que yo he cuestionado siempre en el peronismo es que esa idea de la verticalidad conduce a pensar que solo hay uno que piensa. En verdad, somos muchos los que pensamos. Uno conducirá y somos muchos los que pensamos. no entiende hoy. No entiende hoy. Gracias.